Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, bien. ¿Listos para la sesión de hoy? Sí, listo. Bueno, ok, les recuerdo que este día completamos prácticamente el 50% del curso, ¿verdad? Entonces, recordándoles de que en la plataforma están los laboratorios, ¿verdad? Sería bueno que ustedes, antes de hacer un laboratorio, repasen. En este sentido, ¿qué tendrían que repasar? Pues los temas que hemos visto, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden decidir si repasan lo que es los videos de la clase. Bueno, hay que ver los videos si es necesario. También el manual de PDF y también lo que es en la plataforma, pues la sesión respectiva, ¿verdad? En este caso, es esto, mira. El tema que hemos visto, ¿verdad? Arriba aparece el tema que hemos visto. Por ejemplo, el tema que vimos ayer, que era, le das para atrás a administrador de nombre, ¿verdad? Ponerle nombre a un rango de celda, o un rango, ¿verdad? O a varios rangos, ya está subido ahí. Entonces, no se vayan a dejar ir al laboratorio sin saber. O solo le das clic en el laboratorio y léelo primero, ¿verdad? El laboratorio, si dale una ojeada. Por ejemplo, acá son de selección múltiple, ¿verdad? Responde a verdadero falto la siguiente afirmación. Dice, la fórmula igual, suma, enero, punto y coma, febrero. Se utiliza para sumar la cantidad de días que tiene cada mes. ¿Es verdad o es mentira eso? O sea, enero y febrero te suma los 31 días de enero y los 29 o 28 de febrero. ¿Sí o no? Es falso. Es falso, correcto. Ya sabemos de que eso, la operación suma y que abajo, adentro, diga enero y febrero, estamos diciendo, suponiendo que tenemos un cuadro en donde hemos hecho un nombre de rango llamado enero, ¿verdad? Y otro nombre de rango llamado febrero. ¿Se recuerda en el cuadro? Sí. Y lo estamos sumando. ¿Cuál cuadro es? Es este, mira. Que te está sumando enero y te está sumando el nombre, o sea, enero, todos esos datos, más estos. No te está sumando los 30 y pico de días de uno y 20 y pico de días de otro, ¿verdad? O sea, entonces no te vayas a dejar ir ahí, nomás es que hay que leer. Ahí es falso, ¿verdad? Y así tenés que ir leyendo, ¿verdad? Hay cosas que se parecen pero no son iguales. Y de eso se trata, pues. Una vez en un examen yo puse todas las respuestas verdaderas. O sea, en la primera eran todas las verdaderas y aún así algunos se fueron, ¿verdad? Entonces, la hay que leer. Bueno, vamos a ver la sesión de este día. Les mandé en el WhatsApp un archivito que íbamos a trabajar. Ahí ya lo tengo. No, hoy no. ¿Cómo no? Los mandé. Aquí está, miren. ¿Verdad? Entonces, eh... Es que ahí dice 7, nosotros somos el 9. Sí, es que tengo varios. Entonces, este... 27, grupo 9, vamos a ver. Bueno, vamos. Es un archivo. Ya lo tienen. Lo que pasa es que se los mandé separados por si acaso. Dice así 2.4 fórmulas y funciones básicas. ¿Verdad? Este estaba en uno que se llamaba... Hoja de práctica. En hoja de práctica hay varias fichas. Pero como al estar trabajando en eso... ¿Verdad? Es mejor separarlos, pues. Al final, este... Es mejor así para no confundirse. Bueno, estamos. ¿Estamos viendo la plataforma? Sí. Bueno. Entonces, vamos por el punto último de esta semana. Completamos los 10 temas. Mitad del curso. Vamos a ver la diferencia. Bueno, vamos a ver fórmulas y funciones, ¿verdad? Las diferencias y cómo están conformadas las funciones y las fórmulas. Y después unos ejemplos. Y después unas prácticas con unas funciones. Mira, ¿qué entendemos por una fórmula? A ver, ¿quién me dice qué entiende por una fórmula en Excel? ¿Y qué entiende por una función? Fórmula, entiendo que es... Nosotros insertamos lo que queremos. Por ejemplo, si vamos a sumar, sumamos, por ejemplo, a 2 más a 3 entre 2, por decirlo así. Esa sería una fórmula. Y las funciones ya están predeterminadas. Correcto. Sí, así es, efectivamente. La fórmula la construimos nosotros de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Y puede ser variada, ¿verdad? En cambio, una función no. Ya están específicas. Por ejemplo, la función suma nunca me va a dar un promedio. Porque es para eso, suma. Entonces, en cambio, en una fórmula yo puedo hacer unas multiplicaciones, unos porcentajes, un promedio y unas sumas. ¿Verdad? En cambio, con las funciones no. Es una función y hace algo específico. Lo que puedo yo es, en una función, meter otra función y otra y así, ¿verdad? Si tengo el dominio necesario, ¿verdad? Ahora, las funciones, vos le vas a decir qué datos vas a agarrar. Por lo general, dato 1, dato 2, o sea, hace referencia. Pero en cambio, las funciones no, te pueden agarrar un rango. Entonces, ahí es donde te conviene más o menos diferenciar entre lo hago con fórmula o lo hago con función. O sea, si es dato A más dato B, es una fórmula. Pero si es dato A sumado 20.000 veces, mejor una función, ¿verdad? Entonces, aquí está, mira. La función ya está escrita y tiene su manera de configurar, ¿verdad? Entonces, toda función y fórmula comienza con el signo igual. La función, ¿cómo la vas a armar? Se llama sintaxis. La sintaxis es la manera en la que está armada la función. Y ahí ella te va a decir, ponga tal cosa. O sea, si no completar la sintaxis, no te va a funcionar, ¿verdad? O te va a dar alguna cosa, un resultado que no es el que esperabas. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuántas funciones tienes que aprender? Pues acá es la mayor, lo ideal sería que las supiéramos todas, ¿verdad? Las de Excel. Pero realmente vas a ocuparte de dominar las que en tu cotidiano trabajo, pues, son las que ocupas, ¿verdad? Y poco a poco te vas a ir nutriendo de las demás. O sea, no quiere decir que si solo ocupo cuatro, solo cuatro voy a saber. Sino que, por obvio, vas a tener que ser experto en esas cuatro que vas a hacer a cada día. Pero también tienes que ir adquiriendo más, más, más y más, ¿verdad? En sí son varias y están por categoría, ¿verdad? Ahora, mira. En las funciones, en el Excel, están acá, mira. Ahí están acá, mira. En fórmulas, en biblioteca de funciones, es todo ese grupo, ¿verdad? Y están, digamos, como separadas. Tienes el grupo de autosumas, que son las más básicas, ¿verdad? Que son suma, promedio, contar, mínimo, máximo. Si no, si, esas son como las básicas. Y de ahí el grupo de más funciones. Le das clic y aquí están todas, mira. Están todas. Si le decís todo, clic aquí, te van a salir un listado de funciones, ¿verdad? Ahora, si las quieres por categoría, como te mencionaba, están acá, mira. Financieras, están estas. Ya, lógicas, están estas. De texto, están estas. De fecha, estas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, las de búsqueda. Aquí está la famosa buscar, mira. Entonces, cuando tienes un nivel de conocimiento de varias funciones, las puedes mezclar. Ahora, una función, a lo mejor, no te da un resultado tan importante. No es tan admirable, digamos. Sino que es algo sencillo, ¿verdad? Pero esa puede, esa función puede mezclada con otra, tienen un gran potencial, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver esto, mira. Antes de, aclarando unas cosas. Bueno, cuando vas a tener en Excel, las operaciones básicas son suma, multiplicación, que está por el asterisco, división, que es por la flica, resta, ¿verdad? Por cálculo de porcentaje, que es una multiplicación, y el promedio, que es una suma, suma, división, ¿verdad? Pero aquí vamos a tener ejemplos, mira. Acá estás viendo 3 más 1, pero nosotros vamos a tomar siempre la referencia. O sea, el nombre de la celda. El 3 está en la celda C4, y el 1 está en la celda C5. Entonces, nosotros vamos a poner acá el resultado. Acá no vayas a poner 3 más 3 más 1, porque toda fórmula comienza con el igual. El igual que está acá, que te lo voy a poner en amarillo. Bueno, te lo voy a poner en rojo. Este igual es a manera de figurativo, ¿verdad? Siempre que vas a poner una fórmula, vamos a comenzar con fórmulas, es así. Esto sí te va a dar un resultado, vaya. Pero acá estás tratando con números. Nosotros, por lo general, las fórmulas las vamos a hacer con referencia. Igual, clica en primera referencia, más, clica en la segunda. Vale. Y así tenemos la suma. ¿Estamos? Ahora, el hermanito de esta fórmula, suma, en función, sería la función suma. ¿Verdad? Y clica en el primer dato, punto y coma, para separar. Lo que estoy escribiendo ahorita es la sintaxis de la función. En algunos va a ser solo coma, o sea, sí, mira, coma. Y en otros, punto y coma, dependiendo de la configuración regional. Siempre vas a ver aquí lo que te pide. Mira, entre número 1 y número 2 me dice punto y coma. Entonces, es coma. Si te está pidiendo una coma y le pones lo contrario, te va a dar error. Vaya. Y dato 2. Ok. Vaya. Este, este punto y coma lo que te está haciendo es separando los datos. Dato 1, dato 2. Pero, también la sintaxis de la suma te permite agarrar un rango continuo. Y es el rango continuo, están celda inicial, dos puntos, celda final. Cuando miras dos puntos, eso es un rango continuo. Si miras acá, punto y coma, no es un rango continuo. Es celda tal, más celda tal. ¿Estamos? Por ejemplo, si aquí aparece un 10, yo vengo y a la fórmula le quiero sumar el 10, no hay problema. Le doy clic a la celda, ya estuvo. Pero en la función, si tenías un rango continuo de la suma, o sea, aquí, era rango continuo. Y quieres sumar el 10, apretas el rango continuo, apretas, digitas punto y coma, y agarras la celda que está en cuestión, ¿verdad? Entonces, aquí en la operación suma, tenemos un rango continuo, punto y coma, y otro dato independiente. Vaya, suponete tenés otro dato, 20. Entonces, vas a marcar en la suma el primer dato y el segundo. Eso se llaman rangos discontinuos, no hay problema. Vaya, venís, y igual suma, rango continuo, ¿verdad? Es el primer rango, punto y coma, y vas a marcar el segundo rango, porque sí tenés que separarlos, ¿verdad? Entonces, la separación de un rango continuo con otro es punto y coma, aquí está, punto y coma. Y si tuvieras otro rango continuo, por allá también, y ahí está, 34, rangos continuos. Entonces, la operación suma va dependiendo cómo la necesites, puedes hacerla con fórmula o con suma. Y incluso está mezclado, pues no hay ningún problema, porque aquí puedes poner más, más este 35, ejemplo, mira. Y ahí ya está todo mezclado, ya tenemos un montón de cosas. Voy a borrar el último dato. Ok, la operación resta. La operación resta, pues se representa nada más con el guión. No hay una fórmula, una función, perdón, de restar. Ahí te toca celda tal, menos celda tal, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. Y la operación multiplicación, sí. La operación multiplicación sería 10 por 5, 50, ¿verdad? Ahora, la operación multiplicación está la fórmula que se llama producto. Y producto es así, mira. Pones producto, dato 1, por dato 2. Y ahí te das, multiplicando y multiplicando, ¿verdad? Ahora, división. Va en división, igual, 25 entre esto. Si te das cuenta, las referencias. Y ahí está. 25 entre, entre 5. Ok. Bueno, ahora, vamos a hablar un poquito de, aquí partimos de operaciones básicas, que todas están bien, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si aparece algo raro acá? Vale, mira. 3 más 1, perfecto. Ok, si ahí pongo yo 3 más la letra A, te genera un error, mira. El 33 te está sumando, ojo, te está sumando porque aquí tenés esto. Te suma lo que queda de números. Esa es la ventaja de algunas cosillas, mira. Porque si comenzás a poner letra A, mira. La operación suma, te va sumando cosas, mira. Entonces, si te das cuenta, la diferencia entre una fórmula y una operación, ya se vio la primera, mira. De que la operación suma, si tenías en los rangos algún número y alguna letra, ella solo suma los números. Te lo voy a demostrar. Por ejemplo, aquí tenés el número 10. Vamos a hacer más grande. Tenés el número 10, el 1 y la A. Vale. Y abajo voy a poner suma, igual. Suma. Vale. Suma y esto. Vale, mira. Y él me va a dar 11. ¿Ok? Y si yo borro el 1, él me va a dar 10. Y si yo borro el 10. Y la A. Entonces, la fórmula suma. Identifica qué es el número y solo eso te suma. Son ciertas cuestiones de que son útiles, ¿verdad? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, pero vas a encontrar en las fórmulas, vas a encontrar y en las funciones, algunos mensajes de error. Que es lo que viene acá. Errores en los datos. Mira. Cuando tengas fórmulas, no todo es perfecto. Vas a encontrar algunos errores. Y esa nomenclatura de errores es la que aquí se te muestra. Por ejemplo. Si encontrás que tus datos están número, 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 número. Acá. ¿Verdad? Número, número, número. ¿Qué quiere decir? Que no caben. Por ejemplo, aquí tengo 500, 500, más 1500. ¿Verdad? No caben. Entonces, eso no es un error. Es un error de tamaño. O sea, lo que tiene que ser grande es la columna. Y ahí sí ya. Ese es el primer tipo de error. Si el error te aparece en numeral y un valor. Es esto. 500, más, A. No cabe esta vez, ¿verdad? Pero lo que te va a salir es error de valor. Lo que te está diciendo es que estás mezclando números con texto. O sea, hay un valor que no es número. Por eso es que te está diciendo que vayas a revisar los valores que intervienen en esta operación. Venís y lo arreglas. Y haz tú. Tienes que aprenderte esos tipos de errores. El siguiente, división entre cero, ¿verdad? Numeral dividir entre cero. ¿Qué es esto? Esto es aquí. Mira, nos vamos a ir a la división. 25 entre 5 da 5. 25 entre 25 da 1. 25 entre 1 da 25. 25 entre 0. Error de división. Un número no puede ser dividido entre cero. Eso te quiere decir. De que acá estás haciendo una división y hay un cero que está participando. Eso no se puede. Ahora, en la multiplicación 10 por cero. Si se puede, porque la multiplicación admite ceros. Y en la división, cero menos cero, cero, ¿verdad? También no hay ningún problema. Ahora, si tengo 100 en la resta, perdón. Y a 100 le resto 150, me va a dar negativo. Correcto. Si se puede, no hay problema. Te va a dar saldo en rojo, ¿verdad? Ahora, este negativo, si quieres lo configuras acá, mira. En formato de número. En número. Y aquí, si quieres, le decís a Excel que te maneje los negativos con un color rojo. Y ahí está. Pero al final, no, es un negativo. ¿Estamos? Entonces, esta nomenclatura de errores se está identificando. El primero, numerales, es que no cabe el dato en la celda. Ok. Si al desplegar el dato te salen los números, bien. Si no, te va a salir un error. El segundo, numeral, valores, que uno de los dos valores no es número. El tercero, numeral, división, es que uno de los, bueno, el dividendo, el divisor es cero. No, no se puede hacer una división por cero. Ahora. Acá. Hay otros errores, mira. Errores. ¿Qué aparece cuando te aparece numeral nombre? Es que está mal escrito un texto en la fórmula. ¿Qué? Numeral NA. Numeral NA en el fondo no es un error. O sea, es un mensaje de error. Pero lo que te quiere decir es no admitido o no encontrado o no disponible. ¿De qué quiere decir? Si vos tenés un listado de nombres y todos están y buscas un nombre que no está ahí. Por ejemplo, si Carlos no está en el listado, Excel te va a devolver este valor NA. O sea, no ha admitido. O sea, no está Carlos en el listado. Entonces, eso no es un error. Sino que lo que te está diciendo es una interpretación de que ese dato no lo encontró. Vaya error de referencia. Ese te lo voy a explicar aquí, mira. El error de referencia es esto. Tienes la suma. Intervienen dos celdas para sumar. Si venís y borras la línea a donde está una de las sumas. Te va a dar error de referencia. Este error de referencia lo que te está diciendo es que falta una celda o varias. ¿Ya? Si borras la celda no hay problema. No te la sumas. Pero borras el dato. Pero si borras físicamente de la hoja la celda sí. Mira, error de referencia. A eso se refiere. NUM es número no válido. Y NULO. NULO es esto, mira. ¿Se recuerdan de la clase de ayer? De nombres. ¿Se recuerdan de los nombres? Sí. Vaya, NULO es esto, mira. Es que vas a sacar la intersección de uno y otro. Por ejemplo, si yo pongo una sucursal, él me va a poner los valores de la sucursal. Y si yo, por ejemplo, pongo sucursal San Marcos, me va a marcar los tres valores de San Marcos, ¿verdad? Y le pongo mes, febrero. ¿Cuál es la intersección de entre la sucursal San Marcos y mes de febrero? ¿Cuál es el dato que se junta? Sería el dos mil quinientos noventa y nueve. Esa es la intersección. Entonces, a eso se refiere. Cuando es NULO, quiere decir que no hay intersección de rangos. O sea, te va a dar un error. En este caso, si hay intersección, te va a dar el dato. Por ejemplo, sería así, ¿verdad? Si yo dije, igual. Ojo, los nombres están hechos. Esta es la hoja de ayer, mira. Están hechos los nombres, ¿verdad? Si no, no me funcionaría. Igual. Y pongo la sucursal San Marcos, ¿verdad? Ahí está, San Marcos, ¿verdad? Espacio. El valor de intersección es el primer elemento o rango o celda. Espacio. Y el segundo elemento que interviene. ¿Qué elemento intervendría aquí? ¿Qué nombre intervendría de los meses? Febrero. Correcto, febrero, ¿verdad? Pero podría ser cualquiera. Si yo busco enero, me va a dar la intersección de San Marcos, enero. Febrero o marzo. En este caso, voy a poner febrero. Ahí está, mira. Febrero. Y te das cuenta. Uno de un color y otro de otro color. Y lo que se juntó en ambos es lo que me va a dar, que es el 2599. Ahí está, mira. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si ahí tengo esto? Me va a dar cualquier valor que esté, ¿verdad? Ahora, cuando no hay intersección, en este caso sí va a haber. Siempre va a haber, porque los nombres son cuadrados, pues, por decir algo. Pero si yo llamara algo que no hay intersección, me daría un error. O no me mostraría nada, ¿verdad? Te das cuenta. Entonces, aquí te enseñé un tip también, que cuando tenés hojas así como esta, y querés sacar un dato de cruce, como encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, querés encontrar Berlioz de marzo. Bueno, escribís el nombre de la sucursal, igual, ¿verdad? El nombre, el nombre del nombre, de rango que pusiste, Merlioz. Merlioz. Espacio. Porque lo que vas a hacer es que se intersecten esos dos. Y marzo. Marzo. Ahí está. ¿Qué te va a enseñar? 5.280. Enter. Entonces, con los nombres puedes también hacer intersecciones, mira. Y las intersecciones te va a dar el dato de la celda que se junta, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Vaya. Entonces, ahí es la parte de las intersecciones, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otra cosilla también. Bien, en el manual, si regresamos a las primeras páginas del manual y vemos la nomenclatura, vamos acá, mira, por el tema 10, fórmulas y funciones. Está en la página 48. Le vas a dar clic y también tienes que leer esto, ¿verdad? Acá lo que te está diciendo, un pequeño ejemplo, y explicándote también lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y explicándote cómo se ingresan las funciones, que ya lo habíamos visto. Las funciones se ingresan directamente, si ya las sabes, o acá en la barra de funciones, ¿verdad? O inserta en fórmula y acá la elegís. Por ejemplo, si querés el grupo de autosuma, está acá en funciones o en inicio y a la parte final. El grupo de edición, el grupo de autosuma, las operaciones básicas. Es más, en el grupo de autosuma están todas. Ya te voy a decir por qué. Si no están en las primeras, le vas a dar clic en más funciones y te va a salir este cuadrito en donde están todas las funciones. Este es el cuadro en donde vas a elegir qué función querés. Entonces, aquí mira, por ejemplo, si sabes el nombre de la función y es la promedio, promedio, la escribís y le da ir y te la va a poner de primero. Si las quieres por categoría, le das clic aquí y le decís usada recientemente. Te van a salir las que ocupaste recientemente. Si no, venís y te dicen, no, mira, esas son de texto. Le das clic en texto y aquí está la de texto, la de fecha y elegís la que querés y la comienzas a llenar. Ese es el asistente de funciones. Bueno, en el PDF te dice todo esto, ¿verdad? Cómo escribir las fórmulas, pero algo bien importante es esto, mira. De que en la parte de funciones te menciona de que puedes ocupar el igual y el signo más. Yo te recomiendo de que solo ocupes cuando vayas a ocupar una función o una fórmula, siempre la inicies con el igual. Olvídate del más. Eso es otra cosa porque puedes tener errores con la práctica de cuando hagas operaciones de signos negativos y positivos, ¿verdad? Ahí se te puede ir. Acostúmbrate a poner igual y la función o igual y la fórmula. El más ya no. Vaya, la fórmula está compuesta por esto, mira. El signo igual. El nombre de la función, paréntesis abierto y paréntesis cerrado. Todas las funciones son así, paréntesis abierto y paréntesis cerrado. Y donde dice argumentos. En argumentos, algunas funciones te van a pedir una parte, dos o tres o cuatro, etc. Unas son obligatorias y otras no, pero entre argumento uno y argumento dos va punto y coma. Si tu versión de Excel te dice coma, ahí vas a ver, le vas a poner coma, ¿verdad? Entonces, eso se llama sintaxis. Una función tiene una manera de cómo se llena. Si la llenas mal, no te va a funcionar. Si la llenas bien, te va a dar el dato. ¿Verdad? Siempre y cuando hayas colocado lo que es, donde es, ¿verdad? Si no, es posible que te dé un dato erróneo, ¿verdad? Y aquí hay ejemplos, mira. Está la función suma, ¿verdad? Pero esto ya lo vamos a ver. Ahora, te voy a explicar esto. Te sale en el manual la función consulta v. Esta consulta v es la misma buscar v. Solo que consulta v aplica en el 2010. Es la misma buscar v. Pues, de ahí para allá, solo en 2010, no sale buscar v, sino que sale consulta v. Pero hace lo mismo. De ahí para allá, hasta la fecha, se llama buscar v. Y son operaciones para buscar. Y acá están las funciones, ¿verdad? Este es el PDF. Pero ahora vamos a ver otras cosillas, ¿verdad? Quedamos bien con las operaciones básicas y que vamos a ocupar referencias. O sea, el nombre de las celdas, ¿verdad? El nombre de las celdas. Y los errores. Estos errores, ahí tenés que leerlos. Ya te dije algunos que hay que memorizárselos. Ahora vamos a ver acá, mira. ¿Estamos bien con los errores? Sí, todo bien. Ahora vamos a ver esto, mira. Vamos a ver unas funciones. Unas funciones para concatenar texto. Bueno. Tenés esto, mira. Tenés este cuadro. Voy a trabajar sobre este, donde dice concatenar. Vamos a ver la función concatenar y la ansperson. ¿Estamos? Bueno. Tengo el nombre y el apellido. Arriba le puse nombre y apellido para que identificar, ¿verdad? Y así una secuencia de nombres y apellidos. Entonces, lo que quiero es unir. Es decir, si en Excel te dan los datos separados, mejor. Porque a la par, si te das cuenta, te lo han dado junto. Y así cuesta más separar. Entonces, si te dan las cosas separadas, es más fácil juntar que separar. Bueno. Tengo el nombre Juan García y me piden juntarlo. Eso se llama concatenar. Y es funciones de concatenar texto. Vamos a ver. Entonces, venís y ¿cómo lo vas a concatenar? Bueno. Vas a poner igual y la función concatenar. Que es la primera, mira. Concatenar. Dos clics. ¿Verdad? Y le vas a dar clic a la función primera. Punto y coma. A la primera referencia, ¿verdad? Y le vas a dar clic a la segunda referencia. Ahí están ya las dos. Enter. Y te lo juntó. Pero hay un pequeño detalle. Que salen bien. Salen pegados. Ya salen en una sola cadena. Entonces, como salen en una sola cadena. Le das F2. Y nace la necesidad de concatenar la primera celda H6. Espacio. Y la segunda, ¿verdad? Entonces, te venís a la sintaxis. Aquí es donde están los argumentos. Y después de haber pegado la primera. Punto y coma. Comía. Abierta. Espacio. Y comía cerrada. Ese espacio. No voy a dejar comillas pegadas. ¿Verdad? Comía abierta. Espacio. Y comía cerrada. Y después pones punto y coma otra vez. Y con eso. Mira. Estás pegando un espacio entre las dos celdas. Y ahí está. Mira. Juan. Espacio. García. Si hubiera otro apellido. Pues concatenar la siguiente. Y le pones un espacio entre esa y la otra. Y así sucesivamente. Vaya. Si no querés. Si no querés. El espacio. Si no que querés un guión o un asterisco. Bueno. Lo pones aquí. Por ejemplo. Guión. Y ahí sale. Mira. Juan. Guión. García. Si no querés el guión. Y no querés el asterisco. Entre comillas. Pones el asterisco. Juan. Asterisco. García. Yo le voy a dejar el espacio. Y ahí está. Vaya. Y esto. Como se va. Va a ser la misma fórmula. Para todos los hacia abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Doble clic. Doble clic. Correcto. Ajá. Y ahí van. Mira. Aparecen todas. Mira. Ya las separaste. ¿Verdad? Entonces. Chévere. Estamos con. Con la función concatenar. Sí. Solo. Solo una pregunta. Una pregunta. Para. O sea. A mí me sale. Ahorita yo lo estoy haciendo. ¿Verdad? Junto a usted. Pero no me fijé que para separar el nombre teníamos que agregar las. Las comillas. Dijo. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que no escuché bien. Sí. Correcto. Vaya. Entonces viene y es así. Tengo celda uno y celda dos. ¿Verdad? Tengo dos celdas. La. 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 Punto y coma. Sí. Vale. Entonces entre la primera celda va a poner comillas, espacio, comillas. Después de las comillas tiene que ir otro punto y coma. Mira. Porque ahí así es. Elemento uno, punto y coma. Elemento otro, punto y coma. Y elemento otro. ¿Verdad? Entonces te va a quedar así. Eso sí es espacio. Si quieres darle dos espacios son dos espacios. Si son tres espacios, tres espacios. ¿Verdad? Ahí es lo que nosotros pongamos. Pero ¿Qué pasa si solo pongo comillas? Mira, te lo deja pegado. Ajá, así me parecía. Sí, pero es que es comilla, espacio y cerrás comillas. Porque el espacio en informática cuenta y se mira, mira. Sí. Vale. Entonces esa es la primera manera de concatenar. Ahora te voy a enseñar el operador Ampersand. Ampersand es este simbolito que está aquí después de concatenar el que es marcado. Vale. Eso es así, mira. Igual. Primera celda, ¿verdad? Ampersand que es el en el teclado es shift y el numerito seis. Ahí está, ¿verdad? Ampersand. Y la segunda celda. Y ahí lo que está diciendo es celda H6 pegada a celda I6. O sea, y te lo deja junto. Volvemos a la misma situación, ¿verdad? Ahora, no lo quiero junto. Entonces es así, mira. Después del Ampersand comía, espacio, comía, ¿verdad? Y volvés a poner otro Ampersand. Porque es así. Cada celda H6 pegado a un espacio. Después ese espacio pegado a la H6. Entonces es así. Te lo da. Y esto lo copiás, ¿verdad? Vaya, Ampersand es igual, mira. Pusiste comías, un espacio. Tienes que poner un Ampersand después para pegar la otra celda. Si supongamos, ¿verdad? Aquí hubiera otra celda. Ampersand. Y por decir algo, yo pego la otra celda que está aquí. ¿Verdad? Aunque no hay nada, ¿verdad? Y entre esta celda voy a pegar otro espacio. ¿Qué tengo que hacer? Ampersand. Comía. Espacio. Comía. Y si voy a pegar otra celda, Ampersand. O sea, todo lo que le vas a pegar es Ampersand. Y la otra. Y así sucesivamente, mira. Entonces, si en la celda que acabo de pegar sale esto, ahí sale, mira. Ok. Ok. Vaya, entonces aquí ya pegué cuatro. Vaya, ahora corrigamos los errores. Vaya. H6, que es Juan, pegado a un espacio. Ok. Y el espacio lo pego a I6. I6 lo pego a E6. Entonces, aquí hay un error. Porque entre cada celda, mira, celda H, I, I, debe ir Ampersand, comía Ampersand, ¿verdad? Entonces, quiere decir que después de la I6 debe ir Ampersand. Comía. 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 Y Ampersand. Y espacio. Ajá, correcto. Y ahí ya pego la otra celda, ¿verdad? Después de esa celda, ¿qué debe ir? Ampersand. 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 Tercera, espacio, tercera celda, espacio. Y en la última ya nada. Ahora, ¿qué pasa si una celda desaparece? Bueno, ahí está. Ojo, ojo. Fíjate bien acá. Espacio, espacio, ¿verdad? Porque va a pegar el espacio que estaba entre el apellido y la otra. ¿Qué tal si aparece ahora? ¿Verdad? Bueno, entonces, estamos con Ampersand. Sí, gracias. La voy a dejar sencilla. Eso sería como por si no queremos utilizar el punticombo. Ajá, correcto, sí. Es que lo que pasa es que Ampersand es método manual de pegado, ¿verdad? En cambio, con concatenar, para separar un dato de otro, es punticoma. Bueno, vamos a ver esto, mira. Entonces, venís y tenés que ponerle un rótulo antes del nombre. Su nombre es dos puntos y ahí te va a aparecer el nombre y apellido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, mira, es así. Ya tenemos resuelto lo de nombre y apellido, con espacios en espacios. Voy a pegar una leyenda que diga antes de los nombres, su nombre es. Pongo igual, la misma fórmula, ¿verdad? Igual, comillas, todo lo que yo pongo en comillas es un rótulo que voy a poner. Ya habíamos visto eso. Y aquí le pongo, su nombre es en mayúscula. Su nombre es dos puntos y hasta ahí termina ese rótulo. Cierro las comillas. ¿Verdad? Y de ahí viene todo lo demás que dejamos. Ah, ok. La leyenda, ¿verdad? ¿Qué me falta? Pegar esa leyenda a lo demás. Con el ansversal. ¿Verdad? Acá, déjame ver, algo pasó. Ah. Miren lo que pasa. Al igual le di un espacio y eso se me lo convirtió ya no en fórmula, sino que en texto. Ya ven. Entonces, la fórmula, cuando has elegido celdas, te las tienes que iluminar para que funcione. Ahí está, mira. Sale así, mira. Su nombre es dos puntos y todo lo que habíamos pegado, mira. ¿Se entiende la leyenda que hemos puesto? Dice su nombre es dos puntos. Ahora, si yo quiero espacios, bueno, en la leyenda su nombre es dos puntos. Después de los dos puntos, antes de cerrar las comillas, meto dos espacios. Y la leyenda que me va a aparecer es esta. Su nombre es dos espacios y lo demás. Y ahí puedes poner, ya puedes, cuando hacen notas de cobro, es así. Usted, fulano de tal, nombre, dos puntos y la celda. Debe dos puntos y la celda del total de cuánto debe. ¿Estamos? Entonces, así le vas a poner la leyenda. Esta leyenda va entre comillas. Y luego le pego al Ampersand para que se lo pegue a la celda antes de Juan, ¿verdad? Porque si no le pongo a Ampersand, ya vas a ver lo que va a pasar. Error, mira. Entonces, ahí lo que me está diciendo es que hay algo de sintaxis. Hoy sí, estamos bien. De ahí le das clic a todo y todo te va a salir así, mira. Su nombre es y el nombre que está en cuestión, ¿verdad? Mira. ¿Pudimos poner el rótulo? Sí. Vaya, ok. Entonces, hoy vamos a ver otra cosilla, mira. Vaya, tenés esos cadenas de caracteres. Nombres completos. Es apellido, apellido, nombre, nombre. Y así todos. Y vamos a ponerlo así. Primero el apellido, después el otro apellido, después el otro nombre. A descomponer, ¿verdad? Entonces, el Excel es un poco inteligente y él analiza. Si yo aquí pongo el primer apellido, Aguirre. Aguirre y pongo el segundo Castro, mira lo que hizo. Él sacó la tendencia de que todo lo que voy a poner de aquí en adelante en esa columna es el primer apellido de los cadenas de caracteres que está a la par. Este es el autocompletamiento, el relleno inteligente. Me paso al segundo apellido. García. Bermúdez. Vaya, acá tenés que ver que la secuencia salga bien. Mira. Entonces, en el Excel es bien importante lo que son los, las tildes, ¿verdad? Y en el nombre, Julio. Pedro, mira. Pedro, mira. Este sí salió bien, mira. Entonces, acá, porque los nombres están un poco complicados, todos llevan tilde, mira. Bueno, no todos, pero la mayoría lleva tilde. Entonces, si yo aquí pongo a... Por decir algo, si aquí pusiera Julio. Y aquí ponga atrás Pedro, mira. Hace la misma tendencia, ¿verdad? Entonces, en el fondo, no importa en dónde lo hagas, sino que el relleno inteligente es lo que te va a salvar el pellejo para no entrar en unas funciones de partir esto. Porque sí se puede extraer acá datos, ¿verdad? Estamos, entonces aquí el relleno inteligente te va a ayudar a esto. Como te digo, en Excel es mejor que te den separado y juntar, porque si está todo junto, separarlo es más costoso. Sí se puede. Bueno, vamos a ver esto, mira. Funciones de texto. Vale. ¿Cómo convertir un texto, un listado que me lo han dado en minúscula, a mayúscula? ¿Cómo convertir un listado que me lo han dado en mayúscula, en minúscula? Y como nombre propio, tipo oración, es similar. ¿Qué quiere decir eso? Vaya, nombre propio es de que la primera letra de la palabra va a ser mayúscula. Por ejemplo, acá, mira. Los nombres, analicemos. Los nombres están en nombre propio, mayúscula y minúscula. Entonces, aquí yo voy a poner mayúsculas, minúsculas y tipo oración. Vale. Ok. Tipo oración es que la primera letra va a ser mayúscula y nombre propio es que cada una de estas cosas, de estas palabras, va a ser mayúscula. La primera letra. Vale. Entonces, venimos. Tenemos este listado, ¿verdad? Este nombre. Y todo lo quiero en minúscula. Todo. Todo en minúscula. Bueno, entonces venís y vas a hacer así, mira. Igual. Minús. Minúscula, mira. Minúscula. Minúscula. Y le das clic a la celda, que vas a convertir en minúscula. Y te salen todos los nombres en minúscula, mira. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Como toda la operación es igual, Dos clics, mira. Y todo te lo convierte en minúscula. ¿Estamos? Ahí sería en mayúscula, ¿no? Sí. Si las tenías en mayúscula, vos lo vas a convertir en minúscula. O sea, acá, todo lo que esté como esté escrito, va a ser en minúscula. Te va a conservar las tildes y los errores ortográficos. O sea, él lo que va a hacer es que lo que le has marcado, que está en la parte, en la columna B, te lo va a convertir en minúscula. Mira cómo es la función. Minús. ¿Estamos? Vaya. Ahora, si quieres venir y quieres sustituir los datos originales por los que acabas de hacer de minúscula, los vas a marcar, les vas a dar control C y te vas a ir encima de los datos originales y aquí le vas a dar botón derecho y pegado especial, pegar valores. ¿Estamos? Porque si no le das pegar valores y le das a la fórmula control C y la vas a pegar a los datos originales, mira, o sea, estás destruyendo, ¿verdad? Es fórmula sobre fórmula, pues, mira, entonces no se puede, ¿verdad? Sino que lo que vas a hacer es que vas a copiar la fórmula y le vas a dar pegado de valores para que te lo deje sustituido, ¿verdad? Vaya. Ojo, ah, perdón, era mayúsculas. Bueno, aquí pongámosle minúsculas. Oye, es mayúsculas. Vaya, minúsculas, ¿verdad? Ahora, esté como esté el texto, yo lo voy a pasar a mayúsculas. Igual, mayús, mira, mayús, mayús, y elegí la celda. Solo son para texto, ¿verdad? Ok, si dentro de esto, André, uno, o sea, el uno no te lo va a hacer ni mayúsculas ni minúsculas, ¿no? Que los números te los deja como son, ¿verdad? Mantienen su, su formato original, ¿verdad? Vaya, mira, todo es mayúscula y como las celdas todas se van a comportar igual, copiamos la fórmula. Y lo mismo, ¿verdad? Si ahora, eh, tus datos los querés mayúsculas, los marcas, control C, los vas a ir a pegar a los originales y le va a dar pegado de valor. Y hoy, están mayúsculas, mira. ¿Estamos? Vaya, hoy vamos a venir y tipo oración. ¿Qué es tipo oración? Igual, esto se llama nombre propio, nombre propio, nombre propio, mira, nombre propio. Y le vas a indicar, ¿qué le vas a indicar? La celda, ¿verdad? Este. Y nombre propio, lo que hace, se hace grande esto, pero lo vamos a hacer un poco más pequeño, todo. Lo que hace es esto, mira. De que te deja nombre propio, aquí está, mira. nombre propio, te deja la primera palabra, la primera letra de cada palabra en mayúsculas. ¿Verdad? Por lo general, así se trabaja, ¿verdad? Y ya sabes, ¿verdad? Vas a marcar los datos, control C, te venís a los originales, ¿verdad? Están en mayúsculas, le da botón derecho y pegar valores y te dejan los nombres propios. Entonces, minúsculas, te convierte cualquier texto a minúsculas, mayúsculas, te convierte cualquier texto a mayúsculas y nombre propio, nom propio, te convierte cualquier texto en nombre propio, que es la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Y luego tenés que dar pegado de valores. Si quieres sustituir, ¿verdad? Si no, ya sabes, mira, ahí está la fórmula. El problema es de que vas a estar viendo fórmulas. Ojo, a la hora de imprimir, sí, Excel te imprime los datos, no vas a creer que te va a imprimir la fórmula de minúsculas, mayúsculas. Imprime los datos, no hay problema. Pero, por ejemplo, si alguien te mandó todo en mayúsculas y lo querés en nombre propio, o sea, lo convertís y lo pegás. Y ya estuvo, te olvidás de esta. Esta fórmula solo fue temporal para convertirlo, ¿verdad? Ahora, si la quieres dejar así con la fórmula y no convertirlo, ya es cosa tuya. Ahí cada quien define esto. ¿Estamos con lo que son minúsculas y mayúsculas? Vaya, en minúsculas, repaso, ¿cuál es la función para convertir un texto en mayúsculas? Hay que igual, mayúsculo, mayúsculo. Aquí, mira, mayús, ¿correcto? Mayús, ok. ¿Cuál es la de, para convertir un texto a minúsculas? Igual, minús. Minús, ajá. Minú. Minús. Minús. Minús, mira. Porque algunos pusieron minúsculas y mayúsculas, eso no sale, sino que es min, o sea, en Excel, cuando estás comenzando a escribir las palabras, así, te van a salir todas las funciones con M, M, todas las M, 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 N, y aquí ya lo logré ver, que es la tercera, mira. Le das clic y tap, un clip y tap, y te la sube arriba y ya está lista para editar, mira. Minúsculas, mira, voy a convertir la palabra en minúsculas, que está hecha en mayúsculas a minúsculas, mira, ahí está, y la que está en mayúsculas, está en chiquito, mi, minúsculas, mira, aquí está. Sería mayúsculas. La, sí, pero como está en minúsculas, está en minúsculas, la voy a escribir en mayúsculas, solo para practicar. Ah, sería mayúsculas, aquí, mayúsculas. mayúsculas. Mayús, aquí está, mira, ahí está, ¿verdad? Y tipo oración, ¿cuál es? Igual. Nom propio. Nom propio. Nom propio. aquí está, nom propio. Nom propio, tipo oración. Y la otra es la misma. Bueno, entonces, la otra es esta, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, estas son las funciones para lo que es el tratamiento de texto. Vaya, la primera que vimos es concatenar y, perdón, es lo mismo para concatenar. Luego vimos el autocompletado de series que te identifica él. A veces no es del todo efectivo, pero sí te saca de bastante apuros y las funciones de texto, ¿correcto? Ahora, ¿tenemos alguna pregunta? No. 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 ¿Estamos bien? Vaya, acá yo les recomiendo que lean, lean el manual, ¿verdad? Antes de hacer el ejercicio, lean el manual, practiquen con los archivos que les mandé, también lean la plataforma y recuerden que hoy terminamos semana, pueden ser cinco o seis contenidos, bueno, aquí está el contenido de la semana, ya lo terminamos, si le doy siguiente, te va a aparecer la grabación de la clase, la que estamos haciendo ahorita, mañana, aparecen desde la mañana en adelante, yo los dejo subidos en la misma noche, ahora, tipo 11 van a estar ahí, pero no sé si la plataforma lo habilita en la misma noche, pero por lo general, creo yo que a primera hora de mañana en adelante, para si quieren lo ven el video acá, un video de YouTube de la clase, y después les va a dar clic en siguiente y ahí vas a ir a caer a un foro que son las preguntas que hacemos acá, pero si le da siguiente, vas al, vas a qué? Vas al laboratorio. Ah, no. Ajá, recordemos de que cada semana tiene tres pruebas, son estas, mira, las que tienen el lápiz con un papel en blanco, esta, otra, mira, y esta, ok, entonces acá, por eso te digo, no te vayas a dejar ir aquí, si quieres solo darle una espiada, verdad, pero no te vayas a dejar ir sin haber leído, mira acá, qué operaciones matemáticas van primero, las que están más cerca del igual, pero también van las operaciones que tienen paréntesis, la, ojo, ejemplo de una función, cuál es una función de todo eso, la primera, segunda, tercera o cuarta, qué es una función? la segunda, la segunda y la primera son funciones, la segunda y la primera son funciones, pero qué dice ahí, fórmula, cuál es, cuál es una fórmula? la tercera, sí, solo la tercera, ¿por qué la no la última? es una referencia, correcto, porque la última solo me está diciendo igual a 10, o sea, la última es una celda activa, una referencia, nada más, vaya, hay que tener cuidado con lo que te pregunte, mira la otra, es un ejemplo de función en Excel, ¿cuál es un ejemplo de función? la primera, la primera, correcto, vaya, mira, esta, responde a verdadero o falso, o sea, a la siguiente, los argumentos pueden ser valores constantes, número o texto en unas funciones? verdadero, verdadero, los argumentos pueden ser cualquier cosa, o sea, los argumentos es lo que va en la fórmula, esto, donde dice promedio, a, acá, por eso, ¿qué significa esto? mira, errores, estos, este error, ¿qué significa? el ancho de la columna, que no cabe, correcto, no cabe, ahí está, no cabe, y en sí, fíjate que no es un error, sino que, o sea, te está dando el dato, ojo, te está dando el dato, pero no lo ves, pero cuando lo haces ancho, vas a ver lo que era, que podría haber sido un error, o una respuesta de la fórmula, te voy a mostrar por qué, vaya, mira acá, mira, en fórmula, si yo, si yo la celda la tengo chiquita, pero si aquí le sumo 20 mil, 500 más 20 mil, uno, dos, tres, cuatro, mira, ¿qué pasó? Salen esos símbolos, ajá, pero yo hasta que haga grande y visible la columna, voy a ver si no es un error, ¿verdad? Por ejemplo, en la, en la división, vean, división, uno, dos, tres, entre dos, siete mil quinientos, vaya, pero si esto hubiera estado así, mira, o sea, sale un, ahí sale un error de tamaño, ¿verdad? Yo lo hago grande y chévere, pero qué tal si esto hubiera estado así, entre cero, ajá, ¿qué, qué te va a aparecer aquí? Ahí se habría un error, ajá, sí, porque es una división sobre cero, sí, y aparte de eso, tiene este, este símbolo, que este símbolo está aquí, mira, está en la plataforma, y este símbolo está aquí, creo que aquí está, aquí está, mira, este símbolo no es por gusto, aquí te dice, ayuda a omitir error, si le das a omitir error, no creas que te lo va a componer, sino que lo que va a hacer es quitarte esa alerta, ¿ya? Pero el error va a estar ahí, hasta que lo arregles, hasta que lo arregles, entonces hay que saber interpretar eso. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí, pero voy a pasar asistencia. Bueno. ¿Hay preguntas entonces? No. Todo bien. Estamos bien, entonces, déjenme chequear, entonces. También creo que hay un examen. Ah, sí, sí, pero eso, como les digo, no se vayan a dejar ir, si ustedes no leen. Primero, o sea, primero lean, ¿saben por qué? Porque, pues sí, no vaya a ser, ¿verdad? De que salgan un poco más. Vaya, veamos, asistencia, sería presente el que esté, ¿verdad? Vamos a ver, Abel Ayala. Presente, Liza. Alfredo Méndez. Presente. Briseide Estela. Presente. Carmen Bermúdez. Carmen Bermúdez. Cindy Lisbeth. Presente. David Otoniel, Landa Verde. Presente. Edwin Ricardo Pérez. Elena Cruz. Elsie Paola Rivas. Presente. Francisco Alexander Flores. Presente. Gabriela Pineda. Gabriela Romero. Presente. Héctor Donado. Héctor Donado. Gerber Ponce. Presente. Juan Francisco Gómez. Presente. Karen Mejía. Cati Orellana. Cati Orellana. Cati Orellana. Presente. Cati. Ok. Mario Funes. Roberto Torres. Royce. Helm. Roberto Torres. Presente. Roberto Torres. Ok. Royce. Ah, sí, sí. Sí, ya lo vi. Parece que el micrófono no le funciona. Sara Piche. Presente. Tatia Chávez. Wendy Rivera. Presente. Y Wendy Orellana. William Cabrera. Ah, Wendy, en el chat. Sí, si no logro yo ver el chat, ahí me avisa alguien, por si acaso. Pero ya lo vi. William Fernando Cabrera. Vaya, entonces hemos completado el 50% del curso. Eso, eso quiere decir que vamos bien. Completen los laboratorios que puedan, ¿verdad? En el fin de semana. Queda mañana y pasado. Entonces, por el momento sería todo. Yo voy a tratar de ver si les puedo mandar después algunos links de videos de YouTube para que refuercen esto, ¿verdad? Y si no hay preguntas, sería hasta acá. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.